¿Qué es B-Corp? B-Corp surge hace unos 10 años aproximadamente y actualmente hay más de 2.300 organizaciones a nivel mundial que han adherido a B-Corp en 50 países aproximadamente. B-Corp lo que plantea es una filosofía de cómo las organizaciones se relacionan con el medio y con el entorno y cuál es el impacto social y el impacto en el desarrollo de las comunidades. Por lo tanto, desde esa óptica significa asumir un compromiso de largo plazo desde el minuto que uno opta por entrar en este movimiento. Hay una empresa que es sin ánimos de lucro que se llama B-Lab que es la que aplica unas pruebas estandarizadas donde hay indicadores muy precisos que dan cuenta del rigor con el cual se mide en distintas dimensiones el impacto social al cual yo hacía referencia antes. B-Corp obliga a las empresas a revisar sus estatutos desde la perspectiva de que se formaliza ese compromiso al entrar en el movimiento. Es decir, una empresa ya no solamente tiene un fin de negocio o un fin que esté definido en sus estatutos originales sino que además tiene un propósito de impacto social. El éxito de las B-Corp está muy asociado con las tendencias del mundo actual. Es decir, hay una mucho mayor conciencia de los impactos que las empresas generan sobre la sociedad y sobre el medio ambiente. Y desde esa perspectiva, a medida que esa sensibilidad se mantenga en la opinión pública, evidentemente que una empresa ya no solamente va a ser apreciada o valorada por lo que significa como negocio o como modelo de negocio sino que también por el impacto que genera en su entorno. Los líderes tienen que llevar este movimiento a todos los niveles de la organización porque hay un cambio cultural detrás. Es decir, esto ya no solo se trata de que las empresas se enfoquen en su actividad principal, en lo que sería su core business sino que además cómo lo hacen y qué efectos están generando desde todos los niveles de la organización en el entorno y en el medio ambiente. ¡Gracias!